Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo, Dían vendrán en que no quedarán piedra sobre piedra de todo esto que están admirado. Todo será destruido. Entonces les preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, Yo soy el Mesía, el tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ya en la última semana del tiempo ordinario, es decir, en la semana número 34, y la Iglesia termina esa semana con la solenidad de Cristo, Rey del Universo, que lo celebramos este domingo que pasó. Durante esta semana, la liturgia nos van a hablar de un tema escatológico. ¿Qué quiere decir la palabra escatológico? Los últimos tiempos. Pero no es para meternos miedo, sino que van a hablar de lo que es la postrimería, que son cielo, infierno, purgatorio, y lo que nosotros tenemos que estar preparados para cuando venga el final de los tiempos. Hoy nos dice la lectura que no hay que tener pánico, porque el fin del mundo todavía no va a pasar, pero las epidemias, las enfermedades, las guerras, todas estas cosas están sucediendo porque tienen que suceder. Pero es que el fin del mundo ya se acabó, como algunas personas lo piensan. El fin del mundo para las personas se acaba cuando dejamos de existir en esta vida. Entonces nos encontramos en la última semana del tiempo ordinario, y nos hablan de estos tiempos, de los últimos tiempos, un tema escatológico que quiere decir eso. Y en la primera lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, en el capítulo 14, versículo del 14 al 19, que se nos dice que hay que esperar para recoger la ciega, los frutos que ya están ya maduros, que hay que recoger. Y que lo que uno recoge, uno primero tiene que sembrar. Los cristianos nosotros, con el bautismo vamos sembrando, tenemos que crecer en vida espiritual, y la vida espiritual empieza con el bautismo. Nos hacemos hijos de Dios, nos hacemos cristianos, recibiendo el santo bautismo. Pero ese bautismo tiene que ir en crecimiento. Hoy se nos dice que ya están las subas maduras, que hay que recogerlas, porque recuerden aquel pasaje de la Biblia que dice que la cizaña se metió con la cizaña junto con los frutos buenos y que no podíamos arrancar porque estaba la cizaña ahí. Jesús dice que hay que crecer para ver qué es lo que nos sirve y qué es lo que sí sirve. En este caso, ya todo está preparado. Hay un antes y hay un después. ¿Qué es lo antes? Nosotros del bautismo, hasta la edad que tengamos, vamos creciendo cada día en vida espiritual. ¿Y qué es lo que tenemos que recoger? Los frutos buenos. Bueno, porque a cada quien se le va a pedir las cosas buenas que hacen esta vida. Y eso es lo que nos dice hoy la lectura. En la primera lectura de Apocalipsis dice lo siguiente. El que estaba sentado a la nube, el tiempo de la cosecha ha llegado ya, la miez de la tierra está madura. Entonces, el tiempo ha llegado porque ya se tiene que recoger. Pero para nosotros todavía no ha llegado. Es el sí, pero el todavía no. Que los cristianos nos preparamos para ese encuentro personal con Dios. ¿Y cómo nos preparamos? Con la vida cristiana, ¿cómo nos preparamos? Con los sacramentos, ¿cómo nos preparamos? Con los mandamientos, ¿cómo nos preparamos? Con la doctrina que hemos recibido en nuestras catequesis, en nuestras familias y en nuestras parroquias. Entonces, ¿cuándo se recoge la cosecha? Cuando está madura. Los frutos no los vamos a ver en este momento. Hay personas que han hecho catequesis, hay personas que han ayudado a muchas personas en la formación cristiana, pero los frutos los verán otras personas. Nosotros lo que hacemos es sembrar y otros recogerán esos frutos. Entonces, esta lectura nos enseña eso, que hay que esperar el momento de la cosecha para recogerla, porque las uvas ya están maduras, y cuando están las uvas maduras, cuando uno ya tiene temor de Dios, cuando uno ya por lo menos va buscando a Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida personal. El Evangelio de hoy es el evangelista según San Luca, en el capítulo 21, versículo del 5 al 11. Hoy Jesús le dice a alguna de las personas que se encuentran, fariseo, judío, todas las personas que se encuentran, les dice lo siguiente, Jesús les dijo, días vendrán en que no quedarán piedra sobre piedra, de todo esto que están mirando, todo será destruido. Es decir, nosotros admiramos la capilla, las iglesias, las basílicas, los templos hermosos, y Jesús dice que llegará un día, que ni usted ni yo lo sabemos, que eso quedará piedra sobre piedra. Todo lo que estamos viendo, las ventanas, las lámparas, las imágenes, la silla, las columnas, todo eso que admiramos dentro de la capilla, las iglesias bonitas, llegará un día que nadie conoce ni el día ni la hora, donde eso quedará piedra sobre piedra. Entonces estamos admirando en este momento, pero llegará un día donde eso no lo vamos a admirar como lo estamos admirando y viendo la creación de Dios. En el Evangelio Jesús dice, entonces le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Entonces Jesús responde con esto, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesía, el tiempo ha llegado, pero no le hagan caso. Entonces hay personas que nos dicen, mire, se va a acabar el fundomundo, a usted le pasó esto porque cometió un pecado grave. Hay muchas personas que se meten con la conciencia de las personas. Hay hermanos separados de otra índole religiosa donde empiezan también a decirle a la gente que son pecadoras, que son borrachos y que Jesús los va a castigar y que viene el fin del mundo. Entonces hoy dice el Evangelio que tenemos que tener mucho cuidado porque mucha gente va a engañarnos y vendrán usurpando mi nombre diciendo que son el Mesía y que el tiempo ha llegado. Pero dice la palabra, no les hagan caso, no hacerle caso. Cuando oigan hablar de guerra, de revoluciones, de epidemia, de terremotos, de hambre y que aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles, todas estas cosas tienen que suceder, pero el fin del mundo todavía no es. Todavía no es el fin del mundo. El fin del mundo para las personas es cuando deja de existir en esta vida. Algunas personas, por lo menos la otra vez salió que el fin del mundo se va a acabar en el 2012. Ya pasamos a 2012, estamos en el 2016 y todavía vemos muchas cosas. El fin no se ha acabado. El fin del mundo para las personas se acaba cuando deja de existir en esta vida. Todas estas cosas, vuelvo y repito, están pasando. Hambre hay, epidemia hay, guerras hay, terremotos hay, fenómenos naturales también los hay. Pero Jesús dice, a estas cosas no hay que temer, estén preparados, porque ustedes no saben ni cuándo es el día ni la hora. Durante esta semana vamos a escuchar estos términos escatológicos, que son el fin de los tiempos, pero no es que están sucediendo, sino que las personas tienen que estar preparadas. El fin del mundo para cada persona se termina cuando deja de existir en esta vida. Por lo menos el Evangelio es muy claro hoy, que nos dice todo esto que están aconteciendo todavía no es el fin del mundo para ustedes. prepárense como nos preparamos, con oración, como nos preparamos, siéndole fiel a Dios. Y hoy la Iglesia felicitamos a todos los músicos. Hoy en el Día de los Músicos, Santa Cecilia y es patrona de los músicos. Que canten para Dios y que no canten para otras cosas, sino que su música, sus cantos, sean para alabar y bendecir al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres, un principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.